Música No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio el hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos En dos Dice que fuera costilla, yo he llenado mi columna vertebra Y por ver la sanidad Puede ser el amor, estoy tocado y sin voltear Sin voltear ¡Venga! Mucha vida de la luna, todavía más astronautas que ardas en el mar Y no te sale espacio, que historias de un mar En un bar, ¿por qué negar? Que soy el mejor que ser tu sola en este lugar ¡Volver! ¿Por qué no podemos? Si no podemos ni existen Si no existe ni letramos por ustedes, no sé ¡Volver! Si noramble podemos ni existen Si no existe ni letramos por ustedes, no sé ¡Volver! Si no existe ni letramos por ustedes, no sé ¡Volver! La historia termina en pan Para que vivimos sin pareja hay que terminar Terminar ¡Venga! En la luna Había más astronautas de alas en el mar Había que echar espacio que historias en un bar En un bar Porque, la leyenda Cordescen muchos齠stablirán Moralleguos, sincero, polémuτίos existen Sinê exigore determinamos todos losока opponentos peones Elaffíes, sincero, polémuTextos Sinê exigore determinamos todos los seasonales peones Sinê exigore prisons doña duración Sent lado de uncraón Si te despedan gustos como ustedes. Si te despedan gustos como ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Que les quede! ¡Gracias! ¡Saco! ¡De Puerto Rico! En el piano, el maestro Víctor Patrón de México. ¡Guitarras, voces, Claire de Holanda! En el chelo, el violín, el ba...